¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Aquí Christian, aquí estamos con otro capítulo más de The Elder Scrolls Online Y estamos aquí en el tercer capítulo con el maguete Nos habíamos quedado aquí, si recordáis en el capítulo anterior pues habíamos estado subiendo por ahí nivel, haciendo misiones, etc. ¿no? Lo que hay que hacer aquí en este juego directamente Y habíamos aprendido dos habilidades antes de terminar el capítulo y me han matado esos dos porque estaba probando las habilidades Y la verdad que... voy a ponerme el otro bastón que mete un poco más, la verdad Este bastón Y bueno, son unas habilidades... la verdad que están muy chulas Fijaos, no sé si me matarán, seguramente me maten Bueno, vamos a enseñar a este por ejemplo Porque tampoco es plan de que me maten Ahí va, el 5 Mirad, que bueno que se va quemando Y tengo esta Toma ya El buen stun, gente La historia es que... a ver La historia es que gastan todos maná Y bueno, pues ya ves, te quedas sin maná Así Gastan magia, entonces pues es lo que hay Pero la verdad que están muy bien Este va con ese stun Voy a ponerlo así Porque total, a fin de cuentas Vale Bueno, pues vamos a continuar donde habíamos quedado Y vamos en aquella dirección Vamos a ir a mirar esa zona Por este caminito Y luego ya iremos... tendremos que mirar por allí Por ahí... toda esta zona todavía Es lo que hay Así que vamos a ir a los GTS Joder, los GTS Ha suenado mal, eh Farmemos un poquitito y tal Y bueno, así vais viendo como evoluciona el maguete Mierda ¿Ves? Ahora le quise dar al 4 Me confundí Era el stun En el 3, coño Bueno Es hacerse De todas maneras, para batalla Habrá que cambiar los controles Y tendré que ponerlo Porque si es en el 1, en el 2 y en el 3 Es más complicado O sea, los números Igual lo pongo en las letras Ya miraré a ver Que yo en el juego jugaba así con las letras Y con el ratón y tal Y se me daba bastante bien Aunque bueno, estuve jugando Casi 6 años, normal que se me diera bien Hola Vamos a ir para aquí dentro Al menos a dejar explorado esa zona Me gusta dejar todo, todo, todo mirado Nivel 6 con caballo Madre mía Vale, queda mirado Y aquí no hay misión Que valga, ok Entonces nos vamos a ir En aquella dirección Exactamente ¿Qué quieres tú? ¿Qué me haces con la mano? Armas, ¿no? No quiero armas Te podría vender, por ejemplo Esto Y... Es que esto no sé si se podrá vender por ahí A la gente y tal Tendré que mirar a ver Esto también lo voy a vender Que es para el mercader y tal Para craftear comida Bueno De momento lo voy a dejar Aunque craftear comida No creo que la crafte Craftearé más otras cosas Pero bueno También habrá que ir subiendo todo Claro Vale Vamos a ir por aquí Eso sí El aguante con el mago Vuela Bueno Estoy yendo por aquí Mira Una misión perfecta Porque claro Por aquí no había ido Dame misión ¿Eh? Vale Me mandan para más sitios Ok ¿Qué es esto, tío? Vale A ver, a ver Hostia, yo me muero con ese stun, tío Venga, tira para allá La he liado La he liado La he liado La he liado Vamos Dios mío de mi vida, tío Vaya patada que les mete Pero bien, ¿eh? Parece que les mete una patada ahí Hostia, qué bueno, tío Vale Tendremos misión por ahí atrás, gente Pues seguramente No voy a ir a acercarme Porque seguramente Tengamos misión Por ahí no, ¿verdad? Sí, mira Aquí está Yes, yes, yes Yes Sí, sí Sí, 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 sí Vale Eh Vaya que nos manda Exactamente Campos de plantación A muerte, ¿eh, gente? Vale Un Skiver, ¿no? Vale Vale, los Skiver Pobrecillos, tío Vale Sale humo de aquí Esto se acaba de apagar Hace poco Vale Está mirado Bueno, bueno, bueno Vaya grande El maguete, tío Vaya, vaya grande Mirado Ok Y ahora para allá Muerte, canalla ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo hablan los gatetes? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué me mandan para ahí? Sí, ¿no? Vamos a ir para allí Oh, maldito Skiver Toma, colleja Oh, canalla A ver si... Si palma Venga, rompe No, ha cogido, ¿no? Ah, qué canalla Vale Vale Listo, ¿no? De vuelta Vale Podemos ir por aquí arriba Oye La verdad que el 2 La magia esa Oscura Mete el horror, ¿eh? Aparte de stunear bien y tal Claro Está bastante guay Oh Uff Es que no tienen nada que hacer Le meto dos de esas Tal El 5 Esa área de fuego Está bien para mazmorra y tal Seguramente para hacer daño en área O bueno Para muchos bichos también Mira, otra misión ¿Qué te pasa? Oh Quedo detrás de... Oh, me sigues Me sigues Entonces hay que ir hasta allí, ¿no? Vale, pues vamos a ir hasta allí Ya que la he cogido Oh ¿Y tú? Pero no me mandaba... A ver Vale Hay que entrar para aquí Ven para aquí conmigo Ven, 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 ven Bueno, bueno, bueno Vaya dos piñazos Eso sí, me quedo sin mana Vale Siguiente A ver A ver Enemigos Rikines Tira para allá Me parto, gente Me parto Hostia, que bueno, tío ¿Qué es eso? Vale Hay que ir a... Uh, como explota eso, eh Ahí estamos ¡Ah! ¡Qué bueno! Por aquí, ¿no? Sí, por aquí No los había visto, tío ¡Uf! Vaya grande ¡Qué bien, tío! Vamos ahí, dale, chicha Oh, qué bien Terminado, ¿no? Vale, nos manda a salir por allí Y podremos salir por... Por aquí, ¿no? Ah, es aquí Exactamente, vale Mira qué bien ¡Ah! Que entramos a las catacumbas Ven ¿Me sigues, no? Vale Hostia ¿Este sitio? Hmm Uh, uh ¿Qué es esto? A ver Son esas marcas, ¿no? Gente A ver, a ver Luna Sol Sol A ver, un momentito Vamos a ir probando Me cago en diez, tío A ver Un momentito Estas son las de arriba, ¿no? ¡Ajá! Vale, pues es esta, ¿no? Desde las de arriba Luna Luna dorada Luna dorada Es esta, ¿no? Esta ¿Puede ser? Dios Dios, qué bueno soy, gente Y ahora toca esta A ver Oh, qué bien Bueno, vale Los buenos puzles Sí, señor Vamos Listo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Uldor ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué pasa? Vale Hay que Hay que Defender esto, ¿no? Vale Vale, fácil Fácil Mira, ya me quedé ahí Venga Entra para acá Ven Vale Vale, se oían caer las flechas Y no se veían Venga, dale ahí, chicha Oh, Dios mío, tío Si es que meto el horror, ¿eh, gente? Venga ¿Qué te pasó? Hola ¿Lol? ¿Qué? ¿Dónde vas? Oye Que se ha quedado bugueada, tío No me digas A ver Bueno, yo voy para adentro A ver Aquí tengo que entrar Exactamente A ver No viene conmigo La tía esta Pues debería de venir conmigo, tío Vale Vale, perfecto Perfecto Tengo que ir para allá Vamos Ahí estamos Reventando Uff Estoy aquí Nada Hay que pasar Uff Mierda Ah Estás aquí Vale Ok ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí llegas, eh, tú ¿Qué te pasa? A ver Contigo Exactamente Vale Vale, a ver Esa se quedó pa' ahí Hablando Enemigo, ¿no? ¿Qué nivel soy yo? Gente, nivel 5 ¿Eh? ¿Lo visteis que desapareció El que estaba aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver ¡Oh! Eso queda activado, ¿no? Vale Madre de Dios ¿Eh? Vale Vale, activado Madre mía Quita vida, ¿eh? Madre, madre, madre Vamos, maguete Que tú puedes ¡Ah! ¡Corre! Oh, como mola ¿Puedo salir? Gracias Nos vamos ya de aquí, ¿no? Listo ¿Qué andan mirando en las vasijas, eh? Venga Vale Vale, de aquí esto Vale, se quedó Vale, perfecto Nos vamos de aquí Ok Pues terminamos Estas misiones Parece ser A ver Ahora al salir de aquí Sí, la tenemos que volver aquí Pero parece que ya está, ¿no? El Lorenzo es más Blanco de lo normal Completado Y nos manda salir por aquí Que sería salir desde esa Y nos mandaría a esas misiones Claro Completada Perfecto Oh, qué bien Vale Bien, bien Muy bien Pues deberíamos de ir a esta Y luego ya movernos por ahí Oh, qué bien Vale Pues tenemos que salir por Por aquí podremos salir mejor, ¿no? Sí Mira qué bien ¿Qué tenemos aquí? Ja, ja, ja Maravilloso Vale Ahí está Devolverla Y seguramente Acabemos con eso Bueno Quizá nos dé alguna más Pero Creo yo que no Oh, mira ¿Qué pasa con él? Aquí el sol es más blanco Si el sol aquí en este juego Es amarillo, tío Porque es blanco No le harán cambiar Por la época del año ¿Verdad, gente? Igual ahora que vino La primavera Lo han cambiado o algo No, no creo Será por la zona Cosa más rara, tío Oh, qué bien Armadura buena Incrementa 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 Nuestra acción Pero no Bueno Voy a ponerlo porque es verde Y por cambiar Un poco Un poquitín A ver Dios mío Dios mío ¿Qué pinta? Vale Eso se acabó, gente Hemos terminado Esta zona Y ahora deberíamos de ir Y ahora deberíamos de ir Para aquí A completar esta Hacer esto Y luego esto Y quizá ir hasta aquí A coger otra misión seguramente Vale Vale Vamos a poner Puntito Mira que tenemos para poner aquí en armas ¿Este cuál es? Este es el stun Es que esto sale de otra manera Debe ser por el bastón Igual Clase ¿Qué tenemos en clase? Ya tenemos para mejorar este también A ver que mejora este Ah, que se castea instantáneamente ¿No? Espérate Y cuesta un 50% menos A ver, a ver Ah, y esto Le mete Le mete en área No sé, no sé A ver Vamos a mejorar lo primero El rayete A ver que tiene el rayete Al matar Regenera Magia Está bien ¿Y esto? La explosión no hace más daño Cuando explota Y esto regenera magia Al matar ¿No? Con el Uh, pues esto está muy bien Tengo que pensarlo ¿Cómo lo hago? Eh Igual compensa más La restauración de magia ¿O qué compensará más, gente? Salta Radios Y restaura 41 de magia Y cuesta 50 La habilidad O sea que No es bobada, eh Y esto Pues no sé Esto depende Si lo quieres mejorar Para ir de mazmorras O para ir Esto como va a ser Más misiones y tal Yo creo que necesito Más magia Que me va a venir Mucho mejor Vale A lo hecho pecho Venga Vamos a ir Un momentito Vamos Venga Vamos de camino Para ahí Así vemos algún enemigo Y miramos a ver Como regenera magia Esto y tal Pero sí, sí Está Azulado el sol Tío Cosa más extraña Vale Podríamos haber ido Por ese camino Mejor Igual Bueno, no Sí Sí Bueno, da igual ¿Qué más da? ¿Qué se oye? No sé A veces habla alguien Y dices Bueno, pues vale Es aquí Y por ahí No habría nada ¿No? No habría la otra ¿Quién habla, tío? ¿Quién habla, tío? Oh, se pegan Vale Vamos a ver esto Cómo Cómo va A ver Vamos a ver Si regenera maná Coño Hostia Regenera maná Que da gusto Hombre Muchísimo mejor Muchísimo mejor Vamos ¿Dónde va a parar, tío? Sí, sí Muy bien Muy bien Vale Pues Vale Lo vamos a dejar aquí Gente En el siguiente capítulo Me voy a ir para allá Y terminaremos lo que es esta zona Y yo creo que ya acabaremos Aunque todavía hay que coger aquí más cosas Esto es una ciudad, tío Esto es un pueblo Fiu, fiu, fiu Vale, vale Bueno Pues Lo dicho Quedamos aquí Mira qué bonito Mira qué bonito El pueblito Mira qué bonito Con el barquín ahí Gente por todos los lados Paseándose Bueno La verdad que Muy chulo Muy chulo Bueno, gente Pues nada Quedamos aquí Siguiente capítulo Continuamos con estas misioncillas Y vamos poco a poco Vamos a subir casi a nivel 6 Y este es el maguete Así que nada más Ya sabéis, comentad lo que queráis Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima